Bienvenida y bienvenido a Nutriendo tu conciencia con Kitevici. Episodio 25. Vive en una zona libre de confort. Ese es el tema del día. Tu cuerpo escucha todo lo que tu mente dice. Naomi Yud, actriz estadounidense. Hola, mi nombre es Pimari y junto a Jaime te damos la bienvenida a este espacio en donde estaremos compartiendo contigo temas relacionados a una salud integral. Nuestra intención, que conozcas tu cuerpo y crees conciencia de cómo reaccionas a diferentes alimentos y situaciones. Consejos de cocina, funcionamiento del cuerpo y hasta de educación en el hogar serán algunos de los temas que estaremos hablando contigo siempre desde nuestra experiencia. Y antes de pasar al tema del día, te quiero contar algunos de los beneficios de la receta que subimos este lunes a nuestro canal de YouTube. Una ensalada de chayote al vapor, súper refrescante, deliciosa, perfecta para comerte la acabadita de hacer o fría. En esta ocasión voy a hablarte del repollo. Contiene muchísima, muchísima fibra, por lo que favorece el sistema digestivo, ¿verdad? Que tú sabes que consumimos fibra y nuestro sistema digestivo, nuestros intestinos están agradecidos. Es antiinflamatorio, mejora el sistema cardiovascular, contiene vitamina A, vitamina C, vitamina E. Es antioxidante, así que pertenece a esa gama de vegetales que son parte de la fuente de la juventud. Es bien alto el micronutriente. Todos los vegetales que contengan colores intensos, que tú ves que esos colores, en este caso el repollo violeta, que es un violeta bien intenso. Bello. Pues esos colores intensos son los micronutrientes que le dan todos esos colores a esos vegetales y eso es súper saludable para nuestro cuerpo. Así que además de tener un color súper lindo y se ve súper bonito cuando lo decoras con diferentes cosas, como en esta ocasión, la ensalada que preparamos, ese violeta le da un color súper bonito. Así que pasa por el canal si aún no ves la receta. ¿Y qué tienes que hacer? Mira, te suscribes al canal para que puedas ver esta y otras recetas que preparamos, mira, con mucho amor al estilo KITVC. KITVC viene con cositas nuevas. Ya llevamos un tiempito diciéndotelo y hemos ido poco a poco enseñándote. Tenemos logo nuevo. Hemos preparado videos con personas súper especiales para nosotros. Y faltan todavía un par de cositas más que tenemos por ahí. Noviembre, no se acaba todavía. Sí, hay algo especial que tenemos que ya mismo va a salir. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer para poder estar al día y al tanto con todas las cositas nuevas que tiene KITVC? Suscríbete a este podcast. Puedes escucharnos por Apple Podcasts, por Spotify, por Google Podcasts o por Stitcher. Cuando te suscribes, tú vas a estar al día con lo que compartimos contigo cada viernes en este podcast y con lo nuevo que KITVC tiene para ti. Y yo te aseguro que tú quieres estar al tanto de lo nuevo. Así que mantente conectado con nosotros. Pasa por el canal, te suscribes al canal y buscas cualquiera de las plataformas del podcast y te suscribes al podcast de KITVC. Nutriendo tu conciencia con KITVC. También lo puedes buscar por la página web www.kitevc.com Ahí puedes entrar a la galería para que veas las distintas comidas que preparamos, las fotos, las fotos chulas. Los servicios que ofrecemos también. Bueno, ¿y cuál es el tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cómo vivir en una zona libre de confort. Suena como que, pero confort, si confort es comodidad. Eso fue a base de una experiencia que tuvimos recientemente en un catering que eso nos sacó de nuestra zona de confort, pero fue una experiencia buena porque ahí uno evoluciona. Cuando uno sale de esa zona de confort, uno evoluciona. Estar libre de soya, libre de gluten. De maíz. Libre de maíz. Eso es, sin aceite, sin azúcar, sin sal. Hay que buscar también libre de zona de confort. Así mismo, mira. Para que conozcas un poquito de nuestro servicio, nosotros ofrecemos un catering a base de plantas y tenemos las siguientes opciones. Nosotros podemos ir a la comodidad de tu hogar y te cocinamos un banquete súper sabroso. Te hablamos de los beneficios de los alimentos que estamos usando. Te damos algunos consejitos. Y es una experiencia súper chévere. Es como que tienes esta oportunidad de tener una clase jangueo como también puedes disfrutar de tu momento especial. Nosotros te cocinamos, nosotros nos mantenemos en la cocina, preparamos todo y tú te cocinamos chévere. Y tú jangueas con tu gente también. Esta es la opción. Nosotros lo hacemos para una pareja, ¿verdad? Como dos personas o hasta diez personas. Cinco parejas o diez panas. Es tu elección. Otro de los servicios que ofrecemos es la entrega en el lugar de la actividad. Tenemos un menú establecido, pero tú también tienes la opción... De crear tu propio menú. Exactamente. Tú te sientas con la chef. Bimari, con chef Bimari. Te sientas y empiezan a dialogar en una plática y lo que tú quieres. Dentro de lo que nosotros ofrecemos, cuando digo ofrecemos, es el tipo de comida que ofrecemos, que a base de plantas. Pues dentro de eso, pues hay muchas opciones, pero muchas, muchas opciones. Y no todo lo a base de plantas, vegan, como lo quieras llamar, es saludable. Y nosotros buscamos que nutra el cuerpo y no por juzgar a nadie ni juzgar el tipo de dieta que tú llevas ni nada de eso. Sino que en el momento que tú comas, tú puedas comerte una cosa bien sabrosa, un plato súper espectacular, pero que a la misma vez te ponga por dentro con todos los power. En el episodio 21, nosotros compartimos contigo qué es lo que tú tienes que buscar en una comida. El proceso que tiene esa comida. En este caso, nosotros tuvimos una experiencia en el último catering que tuvimos, que fue a última hora, ¿verdad? Nosotros tenemos un tiempo para que nos hagan las órdenes. Para que sepan, es una semana, mínimo una semana de anticipación. El proceso que lleva, el menú que ya tenemos, pues tiene un proceso específico, un tiempo de activación de semillas y todas esas cosas que son los ingredientes principales de nuestras comidas. De activación y germinación, porque hay cosas que las germinamos antes de procesarlas. Un proceso natural, saludable. Exacto. Un proceso sano, un proceso sano, sin aditivos ni preservativos. Tenemos un menú establecido ya, ¿verdad? Y con ese menú que tenemos establecido, mínimo necesitamos una semana para, o por lo menos yo digo que necesitamos, pero es para hacer las cosas tranquilas, sentirme en mi zona cómoda, sentirme que estoy haciendo todo la, 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 la. Sí, pues también hay otras cosas, a los nenes les da hambre, hay que hacer escuelita. Nosotros hacemos, exacto, educamos en la casa, hacemos en la homeschooling, ¿verdad? Así que son muchas cosas, no es solamente bregar con eso. Hay otras órdenes que entran por otras partes pidiendo postres, pues hay que sacar tiempo para los postres, que también es otro proceso de limpieza, activación. De las semillas y los ingredientes principales. Y si tú quieres ordenar tus postres, mira, semanalmente nosotros tenemos una, unos escogidos de unos postres súper sabrosos que tú puedes hacer tu orden. Desde hoy que estás escuchando este podcast, puedes pasar por Instagram o Facebook, nos escribes y haces tu orden. Tienes hasta el miércoles a 11 de la mañana. Así que tú puedes ahí, puedes mirar, porque hay veces que la decisión es tan difícil que te lo quieres comprar todos. Míralos con calma y tienes hasta el miércoles a las 11 de la mañana para hacer tu orden, para que pruebes de los antojitos 100% libres de cargo de conciencia de KTBC. Volviendo al tema, esta última persona que nos contactó para llevarle un catering, nos había dicho ya, pero no nos dio seguridad, que sucede el mismo sábado. Ella llama temprano a mi marido y le dice, mira, para ver si tengo break para el catering para hoy, para el mismo día. Mira, nosotros teníamos planificado ese día hacer otras cosas. Era el día relax, Jaime estaba libre del trabajo, que normalmente Jaime trabaja los sábados, como te hemos dicho, nuestro sábado es el martes. Y algo me decía, levántate, levántate. Y yo soy dormilona, te lo he dicho en episodios anteriores, a mí me encanta dormir y dije, ¿está todo el mundo libre? Yo voy a dormir hasta las 1500. Pero mira, me levanté bien temprano cuando leo el mensaje que te está diciendo Jaime. Y en este caso, pues, Bima lo que dijo fue, bueno, ¿qué le voy a ofrecer? Depende del menú, pues, uno consigue las distintas viandas, verduras, para crear ese menú. Y con esto de la pandemia es un poquito más difícil moverse a diferentes lugares, es como, ¿de ahora para ahora qué hago? Y quisimos, se salió de la zona de confort, de la comodidad, y uno evoluciona y uno pone a la mente en patina y a crear cosas. Que trabajamos, que nos duelen todavía hasta las pestañas. Somos dos. Pero lo que nosotros ofrecemos es lo mismo que nosotros comemos. Pues abrimos la cena, que es lo que tenemos. Tengo esto, este y lo otro, pues, eso mismo es lo que le vamos a ofrecer. Y ahí, Bima, se puso pan, 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 creativa, y creó un menú y la llamó. Y mira, tengo esto, este y esto. Y ellas entraron a un diálogo hasta que se establecía un menú. Y una vez establecía ese menú, manos a la obra, vamos a cocinar por ahí para abajo. Salieron cositas extras, además del menú. Nos pidieron, bueno, en lugar de un menú que le había ofrecido, terminamos haciendo para la misma cantidad de personas dos menús, porque era como que, pero yo quiero esto y esto. O sea, porque la verdad es que cuando tú contactas a Kitevici, puedes ir a la página web, kitevici.com, y en el área de contacto, déjanos saber la cantidad de personas. Trabajamos desde una pareja, dos personas, hasta diez personas. Cinco parejas o diez panas que se van a encontrar y quieren hacer una comida en vivo, ¿verdad? Y coger una clasecita y aprender diferentes cositas para hacerle tu cocina a una farmacia. Deliciosa y saludable. Que ese es el propósito principal de todo esto. Al entrar en esta dinámica de trabajo, salir de la zona de confort de TH, pues tenemos que hacerlo ahora. La idea no es estresarse, y no es que el estrés sea malo, porque hasta un punto, ¿verdad? El estrés es bueno. Es bueno que el cuerpo entre un estrés. Como que vale, sí, es una pompadera. Exacto, hay una pompadera, una adrenalina. Exacto, una adrenalina chévere. Tu mente se pone más amplia, empiezas a crear más cosas. ¿Me explico? No, súper. Y entonces cuando yo me acuerdo, cuando yo era pequeña, en la clase de arte era como, pues yo dibujaba como que así, o sea, no me salía el lápiz, y todavía te hago el palito y las cosas. Pero cuando tú me das comida, a mí me encanta comer. Así que yo hago una obra de arte. O sea, yo ahora mismo, te invito a que pases por Instagram y Facebook, subimos una foto de una tarta de calabaza, que es la que está en este menú de noviembre. Así que si tú quieres hacer tu orden, tienes arte este miércoles. Pero yo hice esa tarta. Mira, permiso, que cuando Jerry abra los ojos, se va a ir noviembre y te vas a quedar sin la tarta de calabaza. Apúntate, tienes arte este miércoles. Y no solo una obra de arte, es una información que tú estás creando, una información que tú estás formando en un plato, que es información la que tú vas a meterle a tu cuerpo. Cuando tú lo ves, porque hay veces que cuando vemos la comida, hay veces no, es que comemos por los ojos. Tú ves un plato y tú no sabes lo que tiene, pero si se ve hermoso y se ve así como que bien sabroso, tú te lo quieres comer sin saber lo que tiene. Así que comemos por los ojos. Y qué mejor que tú preparar algo que se vea súper espectacular y súper rico y tú quieras meterle mano ahí, sacar el tenedor y si estás viéndolo en una pantalla, como que meter la mano en la pantalla y sacar lo que estás viendo. Pero entonces que los ingredientes sean buenos para ti. Que te nutran. Exacto. ¿Y qué pasó con el catering? Hicimos un menú que se costumizó. Hablaron, la cliente habló, habló con la chef, pam, pam, y llegaron a un acuerdo y se hizo un buen menú. Cliente satisfecho, kitebici satisfecho. Y se buscó un par de pesos, uno para eso trabaja, para buscarse un par de pesos. Bueno, chau. Y esa es la idea. Pero para eso, muchas veces uno tiene que salirse de la norma. Y no es que las normas no sean buenas. Es bueno seguir una norma, una regla. Porque si tú no sigues una regla, no va a funcionar. Va a fallar en algo y puede causar otras cosas malas. Hay una regla, hay una norma. Pero llega un momento en que si tú quieres evolucionar, acuérdate, alrededor de nosotros lo que nos rede es la naturaleza y la naturaleza evoluciona. El mundo evoluciona. Pues uno tiene que evolucionar. Pero para poder evolucionar, ¿verdad? Esto es un pensar que yo tengo. Para poder evolucionar, muchas veces tienes que salirte de la norma, de las reglas. Pero en el tiempo donde hay que salirse. No a lo loco, porque si lo haces a lo loco, no va a ser positivo. Va a ser más negativo lo que te va a pasar. Hay que organizarse y tener como que un plan. El plan no siempre va a salir como está ahí escrito, pero por lo menos si pasar un desastre de momento alrededor tuyo, como estamos viviendo ahora en este 2020, no sé cuando tú me escuches, pero en este 2020 ha sido como sacados de la zona de confort full. Y muchas veces hay que salirse de la norma. En esto de la pandemia hay que salirse de la norma por no seguirle echando para adelante. Es como el ejemplo de la historia de que mi mamá me enseñó a cocinar el pescado sin cabeza y sin cola. Fue una historia que le estaba comentando a Jaime que escuché en el podcast de Emocionalmente Fuerte de la doctora Wanda Piñeiro que a mí me encanta. Ella hizo esta historia. Está esta niña que ve a su mamá que cuando va a cocinar el pescado le corta la cabeza se le corta la cola y lo pone en el sartén. Ella le pregunta ¿por qué tú haces eso? Y la mamá le dice bueno, así me lo enseño a mi mamá. Ve y pregúntale a tu abuela. La nena va Abuela, ¿por qué tú haces eso? Y la abuela le dice yo lo aprendí de mi mamá. Pregúntale a mi mamá. Pues la nena va tiene ese privilegio de todavía tener su bisabuela. Solo le pregunta a la bisabuela Bisabuela, mi abuela me dijo, mi mamá me dijeron que te viniera a preguntar por qué tú le picas la cabeza en la cola al pescado cuando lo vas a cocinar. By the way, yo no te recomiendo que comas pescado pero así escuché la historia. Ese no es el punto. Y la bisabuela le dice bueno, yo no sé por qué tú lo haces tu abuela ni tu mamá. Yo lo hacía porque mi sartén era pequeño y a mí me cabía un pescado sin la cabeza sin la cola. Esas partes nada más me cabían en el sartén que yo tenía. O sea, en su realidad. Y si tú te pones a ver la norma es como yo tengo un sartén pequeño pues la norma es tengo que picarle la chola y la cola porque si no lo que va a hacer es un desastre. Pues va a quedar todo por fuera y va a ser un desastre. Pues la norma es que hay que picarle la cabeza y la chola porque lo que hay es ese sartén pequeño. Pero a medida que pasa el tiempo tú sigues la norma hasta que empiece a evolucionar todo. Tu entorno evoluciona, el sartén evoluciona y tiene un sartén más grande pues ¿qué va a hacer? Va a seguir picándole la chola y la cola al pescado. No, zumba el pescado completo. By the way, el naturopata de nosotros él es pescador y él es una... Nosotros te recomendamos si vas a comer pez que sea pescado mal abierto. Guay. Te recomiendas a él. Yo no te recomiendo. Yo te recomiendo que no te lo comas. Hay muchas opciones. No, pero mira el naturopata de nosotros él es pescador y él mismo nos dice a nosotros que él come uno o dos veces a la semana pescado y él lo tiene que pescar. Si él no lo pesca él no se lo come. Incluso me acuerdo al principio cuando yo estaba en esta transición yo dejé lo que fue la harina blanca y la carne yo la dejé de cantazo. El pescado me lo seguía comiendo pero era así cuando iba a pescar los malecones que yo veía la dinámica que venía el pescador pues ahí yo iba y era pescado fresco y lo compraba. Un día estábamos comiendo pues ese día yo pedí dos chillos uno para mí y uno para para el mayor para Durallón nos traen los chillos tenían los ojos yo pues probé un ojo y ese es como comerse una molleja dura el otro ojo no me lo pude comer cuando yo miro para el lado el nene mío se comía los dos ojos y me estaba pidiendo el otro ojo que yo dejé. si tuvieras mi cara o sea yo ahora pues yo no me los como y no estoy juzgando a nadie aquí no juzgamos a nadie hablamos de nuestra experiencia y lo que ves lo que no funciona lo que no whatever pero a mí nunca me gustó bregar con los animales crudos y los animales en general o sea si tú vas a darme un pescado en aquel momento que me lo comía dame como alfilete sin nada que yo no tenga que ver sus partes yo no ya escarbaba para el cerebro de hecho el naturopata yo se lo conté el naturopata y él nos dijo pues muy bien porque en la chola del pescado y en los ojos es donde más concentración hay para el que no sepa que chola exacto en la cabeza el pescado es donde más concentración hay de omega 3 así que el hijo mío lo hizo muy bien comerse los ojos del pescado pero nada no juzgamos a nadie verdad lo único que te aconsejo es que si tú vas a comer pescado vuelvo y te digo lo consiga de mal abierto que no sea del criadero y te lo comas con verduras con vegetales hasta guaquilla me dio un sí que ella también se lo come así o sea que la nena lo que hizo fue salirse de la norma y la nena va a aprender la hora a cocinar el pescado completo ¿qué pasa? al tú salirse de la norma al tú evolucionas y vas a adquirir mejores cosas para ti en este caso vas a comerte la chola y la cola y en la chola vas a obtener más omega 3 que va a ser más beneficio para tu cuerpo estoy hablando ¿verdad? hablando de la historia de la nena de la historia de la nena así que me vas a quicarle a mí yo estoy aquí ¿por qué no hables de mercado? ¿qué tú vas a hacer? no pero cuando uno si tú quieres evolucionar tú tienes muchas veces tienes que salirte de la zona de confort salirte de la norma y experimentar que si fallaste y fracasaste pues vuelve e inténtalo y vuelve e inténtalo como te dijimos en el episodio número 24 no te quites algo no te salió como tú querías pues lo intentas otra vez cerrando esta historia de nuestro catering nuestro último catering fue una experiencia bien chévere le metimos con todo como hacemos siempre que nosotros cocinamos y creamos los platos así como con mucha intención porque a mí me encanta comer así que cuando yo preparo los platos cuando preparamos los platos porque Jaime ahí siempre me ayuda son platos con ganas de que nosotros nos vamos a comer así que es lo que te vamos a ofrecer a ti siempre y lo importante es uno meterle todo el empeño y toda la fuerza cuando tú vayas a hacer algo y ser honesto en lo que tú vas a hacer eso siempre eso es ley ser honesto puede que salga afligido haciendo las cosas honestas correctas pero si tú no las haces correctas también vas a hacer el afligido hay una persona él se llama Cash Luna que él un día dijo es mejor ser afligido siendo honesto y haciendo las cosas correctas que ser afligido cuando no estás haciendo las cosas correctas así que vas a ser afligido o no afligido mirar las cosas correctas las cosas honestas que el resultado vas a ver que va a ser bien positivo así que ya sabes vive fuera de la zona de confort es más divertido son aventuras la vas a pasar super cool tú no vas a saber de lo que te pierdes porque a veces tienes a lo mejor un poquito de miedo un poquito de incertidumbre porque no sabes a dónde te vas a meter o qué es lo que vas a estar haciendo siempre y cuando sea de beneficio para ti pero tú aprovechas y salete ahí mi mamá siempre me decía cuando vivía en su casa ella me decía no hay peor gestión que la que no se hace muévete haz lo que tengas que hacer por hacer lo que tú quieres por hacer lo que es beneficioso para ti y como dice el dicho para descubrir cómo nadar en el mar hay que salir de la pecera sal de la zona cómoda sal de la caja sal de esa esquinita donde siempre estás donde todo es cómodo donde todo es fácil y vive un día a la vez un día a la vez escúchate conoce tu cuerpo no se trata solamente de la alimentación muévete haz ejercicio busca lo que te apasione haz lo que te gusta porque eso es lo que tú vas a necesitar para que ese sea tu motor y si te gustó este episodio te invitamos a que lo compartas con alguien que quieras mucho para que también se conozca desde la conciencia desde el corazón KTBC nos escuchas el próximo viernes chau chau Gracias por ver el video.